El árbol genealógico 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 Alejandro, tenemos que ir terminando ya Pero quiero todavía formularte tres o cuatro preguntas ¿Quieres que te cure de algo? No, tú que ves a las personas y las conoces en el primer momento Si tengo que ser curado de algo, curame De nada, de nada, de nada, de nada, de nada Hablo a la vez, ser un buen hechicero significa estar en medio de la tormenta Y no guarecerse, quiere decir experimentar la vida en todas sus fases Quiere decir hacer el loco de vez en cuando, eso también es sagrado Ese eres tú Ese es Cristo A Cristo lo tratan de loco El primer loco sagrado fue Cristo Se burlaban del rey, se burlaban Es el primero que hace reír Y él acepta la risa Mira, es un Dios encarnado Y viene un tipo como Mel Gibson Y hace un Dios material Lacerado por todo el cuerpo Un pedazo de carne Eso no es Cristo Cristo tiene un Dios interior Que conoce la muerte Que ha hecho resucitar gente Entonces tiene otra cosa divina Dentro de él Entonces, esta descripción Es de un loco que cura Ahora yo imito eso, sí Lo imito Porque tú llegas a la santidad por la imitación No eres santo, pero lo puedes imitar Página 290 de tu libro de psicomagia En Nueva York Cuando estaba montando mi película, la suya La montaña sagrada Tuve problemas de todo tipo Y empapaba con mi sudor 6 o 7 camisetas cada noche Fui a ver a un sabio chino que me habían recomendado Era poeta, gran maestro de Tai Chi Y médico Nada más verme Me dijo ¿Cuál es su finalidad en la vida? Yo, él Me quedé traspuesto sin respuesta Él prosiguió Si usted no me cuenta Cuál es su finalidad en la vida Yo no lo puedo No le puedo curar Entonces entendió Jodorowsky Que si un barco Atraviesa la vida sin finalidad No llega a ningún puerto Lo que permite que la vida no nos devore Es tener una finalidad Cuanto más alta sea Más lejos nos llevará Claro Yo quiero ser ¿Cuál es tu finalidad? Escribir ¿Y tú? Curar y escribir Transmitir lo que llevo dentro Ya Y yo Disolverme En el océano divino Como una gota feliz Tú has dicho que Tú como místico Tienes el deber La finalidad en la vida De conocer a Dios ¿Lo has conseguido? No Conocerlo Bueno Lo he sentido Conocerlo No porque conocer Es una dualidad Entre el que conoce Y lo conocido No se puede conocer a Dios Se le puede vivir Se le puede sentir Si tú se separas Y eres tú El que conoce Entonces eres tú El yo se debe disolver La gota divina Que se disuelve En el océano divino Que para mí es un orgasmo Que dura una eternidad El ejercicio más rotundo De tu vida De tener el pensamiento Conseguir que en tu cerebro No entre una sola palabra Un solo concepto Eso es la meditación Es la meditación Pero te tienes que ayudar De una palabra A veces hace Om namo Narayanama Palabras Son mantras de Si es tibetano Después terminas comprando Cientos de varillas De incienso tibetano Si tienes un mantra japonés Tienes motos Tienes aparatos Son los mantras Hay que tener cuidado Yo me busqué un mantra Muy simple Coca-Cola Me busqué Yo me venía a meditar Y decir Coca-Cola 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 Todo lo que había Y es tan sagrado Decir Coca-Cola Como decir yo no sé qué El nombre de un futbolista O de una estrella El Luis Presley El Luis Presley El Luis Presley Y solo te entra en la mente Una palabra Y todas las demás se borran Y después ya sueltas Es como la La cosa de salvación Como se llama La boya O el anillo de salzamiento Salvavidas Estás en el océano No conoces la extensión del océano Y tienes un salvavidas Y te ayuda Y después cuando ya sientes La extensión del océano Sueltas el salvavidas Y das tu paso en el vacío Te aceptas sin límites Comencé entonces Con gran prudencia En mis lecturas de tarot Cuando el consultante Se preguntaba Cómo solucionar un problema A recetar actos De lo que llamé Psicomagia ¿Por qué no magia? Para que su primitiva Terapia funcione El curandero Apoyándose en el espíritu Supersticioso del paciente Debe mantener un misterio Presentarse como propietario De poderes extrahumanos Obtenidos por una secreta Iniciación Contando para curar Con aliados divinos E infernales Los remedios que da Deben ingerirse Sin conocer su composición Y los actos recomendados Deben realizarse Sin tratar de saber El por qué En la psicomagia En lugar de una creencia Supersticiosa Se necesita La comprensión Del consultante Él debe saber El por qué De cada una De sus acciones El psicomago De curandero Pasa a ser consejero Gracias a sus recetas El paciente Se convierte En su propio sanador Esta terapia Dice Jodorowsky No me llegó Como una iluminación Súbita Sino que se perfeccionó Paso a paso En el transcurso De muchos años De muchos años Y de los que todavía Les quedan Me quedan Y le quedan Por delante Al psicomago chileno Y unas cuantas cosas más Alejandro Jodorowsky Autor del libro Que ha dado pie Y espíritu A esta enésima entrega De negro sobre blanco Ya saben ustedes Que ese libro Magnífico Sorprendente Vigoroso Luminoso Y estimulante Se titula Psicomagia Y ha sido publicado Como casi todas Las obras De Jodorowsky En España Con el sello De Siluela Dame la mano Alejandro Te voy a escribir Yo voy a escribir Sobre ella Gracias Eso siempre hago En el tarot ¿No? Exactamente Precisamente Por eso lo hago Eso es lo único Que Jodorowsky pide Perdona Me lo voy a meter En el bolsillo Gracias 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 Decía que eso es lo único Que Jodorowsky pide En pago De sus servicios De tarot Y de psicomagia A las personas Que desde distintos Puntos del orbe Acuden Todos los miércoles A la consulta Abierta por él En una cervecería Cercana A la casa En la que vive En París Gracias también A Asunta Roura A Laura Pseudónimo Y gracias A todos ustedes Termina este lance Psicomágico Efímero Pánico Terapéutico De negro Sobre blanco Volveremos Nada está escrito Pero yo creo que sí Sospecho que será La próxima semana